¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 58 con Frederic Barbarossa y como pueden ver aquí ya se está poniendo, se está poniendo dura la wea, se está poniendo dura la wea, este señor decidió atacarnos aquí, creo que lo que vamos a hacer es cambiar puestos con este señor, vamos a cambiar puestos, vamos a intercambiar puestos también con este señor, vamos a mandar este para acá, vamos a mandar este para acá, vamos a traer este arquero para acá, vamos a atacar aquí, vamos a traer este arquero también para acá, vamos a atacar aquí y eventualmente a este señor no lo vamos a dejar que se escape, así que vamos a fortificarnos para curarnos y vamos a avanzar también hacia acá un guerrero fue atacado, un guerrero fue atacado, ok acá tenemos un arquero promocionado, válgame la chingada un arquero promocionado, ok bueno pues yo creo que vamos a atacar aquí a la ciudad vamos a atacarla con todo lo que tengamos, a ver vamos a ver si con este señor ya no podemos pero con este sí con este sí que podemos, así que vamos a atacarla y con esto probablemente en el próximo turno podamos adueñarnos de esta ciudad yo creo que el próximo turno podamos adueñarnos de esta ciudad y ya nomás lo único que restaría es evitar que este señor se nos escape por cualquier motivo se puso buena buena la hueá, a ver pero aquí ya definitivamente no podemos seguir aquí haciéndole al pendejo porque nos va a atacar este arquero así que ahora tampoco podemos ignorar que por acá había un vampiro así que tenemos que andarnos aquí con cuidado de hecho miren como pueden ver aquí está el vampiro aquí está el vampiro entonces vamos a mantener una vigilancia sobre ese vampiro para estarlo rastreando y bueno pues aquí yo creo que también vale la pena atacar este señor aunque esté fortificado no importa aunque esté fortificado no importa para ganar experiencia de combate para ganar experiencia de combate sí señor y que no se nos vaya y que no se nos vaya y que no se nos vaya a ir por ningún motivo ahora el señor podemos fortificarlo para que gane vida y por acá por acá por acá pues seguir avanzando seguir avanzando nuestras tropas acá estoy sacando un arquero para defender mis ciudades perfecto y bueno pues este señor también que siga avanzando hacia acá creo que por el momento va a hacer todo vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno con la conquista de Argos y la caída de Grecia nos vemos en el próximo turno